¿Y por qué trae locos también a varios vatos ahí? Les cuatrapean Sombrerudos que se les cuatrapea la espiroqueta de la champandrana A ver, Feo ¿Qué? ¡Vuelta, wey! ¿Qué? ¿Yo? Espérate, espérate, espérate Si tú eres un vato sombrerudo Se reza la mano y luego le dice ¡Feo, date una vuelta! Espérame, acá hay otro Acá hay otro que me está apoyando, mira ¿Qué pasó? ¿Quieres vuelta? Mira, Carla O sea, el vato tan grandote, sombrerudo Y está pidiendo vueltas del feo ¿Qué pedo? ¡Pieres vuelta del feo, papi! ¿Qué? ¡Oh, del celón! ¡Ay, no! Mira ese, compa Ok Muy bien ¿Pirimos al festival gay o qué pedo? Pues háganle cuenta que este es el festival de todas las muchachas Con ustedes, la reina del desfile Ella es La Fea ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dale, Peo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, caer! Por favor Estamos que atropellando el círculo de los hombres Muy bien Muy bien ¡No nos vayas a pisar! ¡Ey! 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 ¿Quieren ver carne? ¿Quieren ver pompas? ¿Pelón? ¿Qué? Hasta abajo, papá. Dale, 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 dale. El grande. Mira los ratos, loco. Eh, 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 eh. Dale, dale, te loco. ¿Sabes qué, güey? Ayúdame, ayúdame. Yo me trabé aquí, güey. No, no, no. No, no, no. Espérate, no. ¿Se quiere dar un taco de ojo? Un verdadero hombre que no me va a decepcionar. A ver, ¿quién, Medrano? A ver, espérselo. El primo Rafa no me va a decepcionar. No, pero ya está rojo, el primo Rafa. No, no, no. ¿Qué te pasa, güey? ¿Eh? A ver. Pum, pum, pum. ¿Qué? No, nunca. Está rojo. Ya está rojo. No, no, no. Espérate, primo. Ah, este güey no come. Este güey no come. Sí, 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 sí. Dos, 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 dos. A ver, muchachas. El grito para el feo. Sí, 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 sí. El grito para el primo Rafa. Vamos por fe, eso no se hagan. Eh, no bailó, no bailó. No bailó, no bailó, no bailó. Come tu papá. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. No, primo. Oye, solo para desesperadas. A ver, la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta. Sí, 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 sí. Está muy tiempo el primo Rafa. Sí, 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 sí. Todas las mañanas se fueron las buenas. Yo creo que... ¿Quién se va a levantar mañana temprano? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ay, que todo ojalá. 3, 3. ¿Quién tiene que trabajar mañana? Sí, sí, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a llevar? Dame el pedo mañana. ¿A quién le van a cuidar el chiquito mañana? ¡Ay, a mí! Oye, prepárense señores porque el 22 de julio Chicago, tenemos una sorpresa para ustedes. Comienza una serie de conciertos por todo Estados Unidos y la primer ciudad que dijimos, ¿dónde vamos a estrenar? Chicago. Porque los queremos mucho porque son los mejores, la neta. Ni en Los Ángeles, ni en San José, ni en Dallas, ni en Nueva York. ¿Pero dónde creen que se va a llevar a cabo ese festival? ¡Chicaba! Aquí, en la Plaza Garibaldi, oiga. Recuerden, el 22 de julio tenemos una chica aquí, ¿ok? Sí, 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 sí. Y se va a poner más caliente la cosa que en este momento, la fiesta. Porque la Carla ese día se va a incurrar. Sí, 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 dos, 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 dos. Oye, 22 de julio, para ustedes que les gusta el desmadre. ¿A quién le gusta la música de banda? Perrón. ¿A quién le gusta la música? Esa que ando ahorita pegando, que es así como que para bombar monta. Oye, un grupo que canta una que dice Fire Emblem. En este momento, saquenla porque apeste. A ver, ¿qué tal un grupo que canta esa que dice Y llegaste tú? Ok. Espérenme, ok. Esos son poquitos de los grupos que vienen. Además, otro grupo de banda que es, fíjate, de Sonora, de banda de Dico Perfeo, y que canta corridos de caballos bien perronas. ¿Quién sabe ese lujo? Dos, 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 dos. ¿Quién? Dos, dos, dos. ¡Dameíto! Ok. Espérate, güey, es sorpresa. Ok. Se llama El Bueno, La Mata y el Feo Pez. 22 de julio, aquí, en la Plaza Garibaldi. Oye, se rola. Súbale, compadre. Sí, sí, dos, tres.